Música Mira esto, bajas por ahí, por las escaleras estas, vas a las rocas, por las tardes, el sol se pone por ahí, tiene una luz dorada buenísima, aquí abajo hay como unas piscinas naturales, baja un poco la marea y es guapísimo para hacer fotos así, medio bajo el agua, la modelo encima de una roquita rodeada de agua. Música El 23 milímetros es sin duda mi focal favorita y lo es porque realmente es muy versátil, puedes hacer perfectamente una fotografía documental, puedes hacer un retrato, incluso te diría que muchas veces la utilizo para hacer esas fotografías de lifestyle cuando estoy en una cafetería, en un restaurante y no solamente quiero mostrar el plato, sino que quiero mostrar parte del entorno. Cuando me enteré de que Sigma iba a sacar este 23 milímetros f1.4 para Fujifilm, vamos, tenía clarísimo que quería probarlo porque me da la sensación de que va a ser una lente que me va a dar muchísimas alegrías. Hoy vamos a ponerlo a prueba aquí en Mallorca, aprovechando que estoy pasando unos días por aquí, vamos a abusar un poco de la confianza de Filip para que me ayude a grabarme y cuento con la ayuda de Carmen que es una modelo espectacular, que ahora mismo está por aquí, pero que creo que tiene residencia en Valencia. No creo que nadie esté descubriendo lo bien que hacen las cosas en Sigma, sus lentes son realmente famosas entre aficionados y profesionales. La relación calidad-precio de este 23 milímetros es sin duda uno de los mayores atractivos, pero no el único. Tiene una construcción muy sólida, una gran apertura de diafragma, un tamaño comedido y además está realmente bien optimizado para ser utilizado con cámaras de Fujifilm, por lo que sin duda será un argumento de peso para que los usuarios de la marca nipona lo miren con ojitos. La lente tiene una apertura máxima de f1.4 y una apertura mínima de f16, un diafragma de 9 aspas, una construcción de 13 elementos en 10 grupos, un ángulo de visión de 63.4 grados, que viene a ser el equivalente a un 35 milímetros en full frame, una distancia mínima de enfoque de 25 centímetros, lo cual es realmente cercana, y un diámetro de filtro de 52 milímetros. Las dimensiones de esta versión de Fujifilm son de 65,8 x 79,2 milímetros, pesando 335 gramos únicamente. Una de las cosas que más me gusta de un 23 milímetros es que sea pequeño, compacto, porque al final este combo es un combo que vas a estar utilizando durante muchísimas horas, tanto cuando estás haciendo reportajes de boda, como cuando estás haciendo sencillamente sesiones de fotos de lifestyle y fotografía publicitaria, ¿no? Al final, los que utilizamos Fuji valoramos muchísimo que el peso sea ligero de todo el equipo, aunque como estás viendo, las últimas cámaras, esta es la H2, ya tienen un tamañito considerable para poder mejorar el tema del agarre, ponerle una de las baterías, estas que no sé cómo se llaman, pero que duran muchísimo, en la línea de las baterías que se utilizan con cualquier tipo de cámara full frame grande, que te duran una barbaridad, tanto para foto como para vídeo. A mí me ha llamado la atención, de primeras, que como yo suelo utilizar lentes de Fujifilm, pues realmente he echado un poco en falta lo que es el anillo de diafragma, pero te acostumbras rápido porque las cámaras traen sus dos rueditas y simplemente le das a la rueda de delante y se cambia el diafragma, la de detrás, la velocidad, o sea que es bastante más sencillo de lo que podría parecer en un principio. Pensé que sería una buena idea pedirle la Fujifilm X-H2 con 40 millones de píxel, es decir, una cámara de mucha resolución, a mi amigo Philip, ya que yo no la tengo, yo utilizo la H2S y la S20. Y lo he hecho así porque creo que es interesante que veáis el buen rendimiento que tiene la lente de Sigma con una cámara de alta resolución, ya que no todas las lentes puedes utilizarlas con cámaras con una resolución como la que trae la Fujifilm X-H2. Lo que hace uno por hacer un buen review, menos mal que la cámara de Philly. Mi cámara, con salitre, mojándose. Cuando unas un review tiene la posibilidad de hablar de forma objetiva recopilando los datos del producto que está presentando y de forma subjetiva hablando de las sensaciones que le ha provocado usar dicho producto. Siempre he pensado que hacer un buen review tiene que tener de las dos cosas, datos y opinión. Pero los datos no sirven de mucho si no los comparamos con otra lente de la misma categoría. Y como en Fujifilm hasta hace poco apenas habían terceras marcas que crearan lentes, creo que lo mejor sería compararlo con el 23mm f1.4 de Fuji en su versión más nueva. El 23mm de Fujifilm es un poco más grande que el de Sigma. Tiene 15 elementos en 10 grupos, pesa 375 gramos, tiene un filtro de 58mm y mide 67 x 77,8. Mientras que el de Sigma tiene 13 elementos en 10 grupos, pesa 335 gramos, tiene un filtro de 52mm y mide 65,8 x 79,2. La distancia de enfoque de la lente de Fuji es ligeramente menor, de 19cm, mientras que la del Sigma es de 25cm. Ambas lentes tienen un gran rendimiento, siendo el precio la mayor de sus diferencias. La lente de Fujifilm cuesta 949€, mientras que la lente de Sigma cuesta 499€, es decir, 450€ menos. En lo subjetivo, estoy realmente impresionado de la calidad que me brinda esta lente. Yo no soy una persona muy técnica en cuanto al análisis de lentes, porque no me verás jamás comparando al detalle y la nitidez usando esas láminas con muchos dibujitos. Sinceramente prefiero hacer fotos y ver en el monitor el resultado. Con esta lente, incluso trabajando a f1.4, las imágenes lucen genial. El bokeh me ha encantado y la estética de la lente también. No sé si me la quedaré o no, pero sin duda es una lente que puedo recomendar sin miedo a equivocarme. Me encantaría saber qué te ha parecido, déjame un comentario aquí debajo. A mí me pareció que está muy bien, que tiene un muy buen precio y honestamente creo que hace su función. No sé si es mejor, más nítido, peor que el de Fuji. Habría que hacer una comparativa para ver uno al lado del otro cuál es el rendimiento. Pero el enfoque ha sido rápido, me he sentido cómodo y honestamente creo que es una lente que merece bastante la pena. Te leo en comentarios.